¿Cómo se explica el cambio climático con el incremento progresivo de la temperatura media del planeta? El cambio climático normalmente se explica con el incremento progresivo de la temperatura media del planeta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que comparando esta temperatura media del planeta con épocas anteriores, ha ido creciendo durante estos últimos 100 años. Y eso conlleva toda una serie de cambios a nivel no solo de clima, pero también en otros aspectos de la vida en la Tierra. Así, por ejemplo, este cambio ha sido ocasionado por básicamente lo que sería la combustión de los combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles. Y esto lo que produce básicamente es CO2. Este CO2, el dióxido de carbono, lo que hace es cambiar la estructura química de la atmósfera y cambiar también la capacidad que tiene la atmósfera de retener energía. Y con esto lo que hace es, el incremento de CO2 es cambiar la temperatura global, hacer que incremente. Al incrementar el CO2, incrementa la temperatura global. La Tierra se calienta porque, debido precisamente a este incremento de concentración de CO2, debido a la quema de combustibles fósiles, la atmósfera tiene más capacidad de retener calor, de retener esa energía que llega del Sol. Y al retener más energía, lo que hace es incrementar la temperatura y genera toda una serie de efectos de retroalimentación. El clima va a cambiar desestabilizando lo que conocemos, esta estabilidad que tenemos desde hace miles de años en la Tierra. Es decir, las estaciones y su evolución a lo largo del tiempo. Es decir, van a cambiar inviernos-veranos, va a cambiar la temperatura, la capacidad de predecir o de esta facilidad que teníamos de decir que más o menos los inviernos todos serán iguales, igual que los veranos. Esto va a cambiar. Con lo cual, lo que va a introducir esto es toda una serie de efectos en cadena o en cascada que van a afectar a los ecosistemas, a la producción de comida, etc. De hecho, lo que dice la comunidad científica y Naciones Unidas en sus informes es que hay un límite de seguridad, que es este incremento medio de la temperatura global, no puede pasar de los 1.5 grados centígrados de incremento medio. Si pasamos este límite de seguridad, lo que puede pasar es que haya toda una serie de efectos de retroalimentación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un efecto va a dar causa a otros muchos. El incremento de temperatura lo que hace, por ejemplo, es que haya menos nieve, que haya menos hielo en la superficie de la Tierra. Esto afecta a lo que se llama albedo, que es la capacidad que tiene la superficie de la Tierra de reflejar esa energía, esa luz que viene del Sol. Si la refleja, no se queda, con lo cual ayuda a mantener esta temperatura media. ¿Qué pasa? Que si debido al incremento de temperatura global se empiezan a fundir los casquetes polares, los glaciares, hay menos nieve en las montañas, este color blanco que refleja esa energía que viene del Sol no la va a reflejar y, por tanto, se va a absorber por la Tierra. ¿Y eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que aún incremente más esta temperatura media. Eso ha añadido el efecto, por ejemplo, de que todas estas grandes superficies heladas, como por ejemplo las partes heladas que hay en Siberia, liberen también metano. El metano es un gas de efecto hibernadero, como el CO2, pero con unas 20 veces más poder de calentamiento que el CO2, con lo cual este efecto de retroalimentación lo que hace es potenciarse. ¡Gracias!